Clava de plata Dime lo que yo te debo, que te lo ven y la cara Dime, prima, que te debo, que te lo ven y la cara Víjense que te haga de la merce de un rezo, ven y quítense a la boca con su beso Ven y quítense a la boca con su beso Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz Que no lo escuche la novia, que no salga la luna Que no tiene pa' que no, tiene pa' que no, tiene pa' que no Que no salga la luna, que no tiene pa' que no, tiene pa' que no, tiene pa' que no, tiene pa' que no Que no salga la luna, que no tiene pa' que no, tiene pa' que no, tiene pa' que no, tiene pa' que no, tiene pa' que no ¡Vamos! ¿Dónde era la caseta? ¿Después de la tercera letra? ¿Qué miedo? ¿No ha estado? ¿Vale? ¿No es normal? ¿Y yo que dije que no me iba a enamorar? ¿Pero llegaste tú? A mi vida le diste un cambio total Yo cuida más tú eres la luz Me enamoré de lo imposible De lo anormal De tu pelo de estreñado Y de tu caminar Yo que juraba no volverme a enamorar Y me amarraste como un perro A tu forma de amar Ahora vivo en tu presencia Del aire que respiras De un brillo de tus ojos Que me alumbra cuando miras